El Partido Acción Nacional estará renovando sus comités municipales en este mes de octubre y posterior a esta fecha. También viene la renovación de la dirigencia estatal en Quintana Roo. El Partido Acción Nacional, según la regidora por el Ayuntamiento de Benito Juárez, Reina Tamayo, aún puede resurgir para próximos procesos electorales. Estamos en una renovación, incluso ahorita ya salieron las asambleas municipales que la vamos a tener en el mes de octubre, el 15 y 16 de octubre en los municipios. Hay la renovación de los comités municipales y posteriormente van a ser la estatal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La renovación, el compromiso. Si hay mucho que hacer por el Partido Acción Nacional, no nos vamos a decaer. Al contrario, es el mejor momento para agarrar la estatuta y decir, sí podemos y Acción Nacional, claro que sí puede y vamos a resurgir como siempre, como el ave fénix. Cada uno tiene sus intereses y si mi compañero Eduardo Arcila sí lo requiere, cada uno debe de saber las responsabilidades que tiene y qué hiciste bien. Si tú sabes que hiciste las cosas bien, adelante, pero si tú sabes cómo has dañado o no al partido, también ya es decisión de cada persona que quiera aspirar a una posición. El daño, creo que todos en colateral, por las alianzas y demás, ha tenido una decadencia. Sin embargo, es un partido muy fuerte, es un partido de personas muy comprometidas en las cuales estamos apostándole todo. ¿Para qué? Para que haya una renovación. Ante la posibilidad de que Eduardo Martínez Arcila quiera buscar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional que actualmente posee Faustino Huicap, la concejal en el ayuntamiento de Benito Juárez expresó que tiene la oportunidad como cualquiera, pero debe de analizar si en el tiempo que fungió como legislador y presidente del Congreso hizo algo bueno por el partido o si solamente lo abandonó. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.